El Ayuntamiento de Madrid es miembro fundador de este consorcio, permanece en IFEMA de forma ininterrumpida desde su creación en el año 2003, como es público y notorio. ¿Entonces me puede usted contestar por quién admitieron una pregunta de mi portavoz referida a IFEMA diciendo que no formaba parte del sector público? Me vetaron una pregunta en la Comisión de Economía sobre IFEMA. Me dijeron, el consorcio de IFEMA no es una entidad dependiente del Ayuntamiento de Madrid y por lo tanto no forma parte del sector público. Y por lo tanto no es un órgano de gestión municipal. De la actividad de IFEMA quien tiene que responder y lo hace ante la Cámara de Cuentas es el propio IFEMA y en todo caso la administración a la que estuviera escrito, pero no el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, eso no quiere decir que el Ayuntamiento de Madrid no sepa nada de IFEMA, como dice ya el señor Ortega y usted también afirma aquí. El Ayuntamiento de Madrid, como ha dicho usted, tiene el 31% en esta empresa, en este consorcio de IFEMA. Igual que tiene el 31% la Asamblea de Madrid, que por cierto, también gobernada por el Partido Popular, se ha negado a dar información sobre IFEMA a un grupo de la oposición de allí, en concreto al grupo parlamentario de Izquierda Unida. ¿Por qué no dan ustedes la información? Y es una pregunta curiosa, pero dicen ustedes que no tienen que darla porque no forma parte del sector público. Y uno se viene aquí, mira a la Junta Rectora y ve, a ver si le suena algún nombre. Álvaro del Manzano, Ignacio González, Concepción Dancausa, Comité de Dirección, Luis Eduardo Cortés, Fermín Lucas. ¿Cómo sea entonces que no quieren ustedes dar información? Y es exactamente lo que pasa aquí, que cuando uno lee estos nombres y los oye a ustedes, se creen que es su empresa o que es su IFEMA. Y no es su IFEMA, es la de los madrileños. Y ustedes no quieren dar cuentas, ni quieren darse al partido a Izquierda Unida en la Asamblea, ni nos la quieren dar a nosotros aquí, porque ustedes se creen que esa institución está para sus cuitas, que está para sus influencias, sus favores, sus contactos, y para convertirlo en lo que se ha convertido, que es en el cementerio de elefantes, o si prefieren, en el museo de jarrones chino del Partido Popular, que todo el que le sobra aquí lo mandan para allá. Eso es en lo que lo han convertido ustedes. Como le insisto, el FEMA no forma parte del sector público de Madrid, sino del sector público de la Comunidad de Madrid. Y esta es una realidad fácilmente comprobable. Estructura del área de Gobierno de Economía y Hacienda y Administración Pública. Se organiza para el ejercicio de sus competencias, punto 1, 5, 4, IFEMA. Punto 1, 5, 4, IFEMA. En el organigrama del Ayuntamiento, IFEMA en el organigrama. Y en el área de Economía, IFEMA en el organigrama. Muchas gracias. Muchas gracias.